No me interesa Vuelvas a buscarme Ya yo no soy para ti Oh no No creas que voy a morir de amor Yo no soy esa La que se esconde Y cuenta tristezas Entérate yo no soy la princesa Que llora en las noches Con la luna llena No 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 Yo no soy esa La que por un hombre Pierde la cabeza Y llora sin consuelo Las promesas Que se quedaron detrás De la puerta Yo no soy esa Mujer Si no, ¿sabías? Te cuí Suena, no No me interesa Escuchar cuanto me amaste Es saber si me adoraste Nuestra historia pasajera Ya no va en ninguna parte El amor sigue adelante No es segundo va a pararse Ahora no vale la pena Recordar y caminarse Ya no es segundo va a pararse No creas que voy a morir de amor Yo no soy esa La que se esconde Y cuenta tristezas Entérate yo no soy la princesa Que llora en las noches Con la luna llena No 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 Yo no soy esa La que por un hombre Pierde la cabeza Y llora sin consuelo Las promesas Que se quedaron detrás De la puerta Yo no soy esa Mujer 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 ¡Gracias!